Hoy es el de Doña Roja, que vamos amigo, vamos a projecer ¡Eso! ¡Sébale a Dios! Así, así, así se va y la tarde, sí ¡Linda tarde, linda tarde! ¡Vamos que Freddy, decime algo a tu baile! ¡Decime que tenés mucha tierra! ¡Y esto sigue! ¡Y se siguen sumando las parejitas! ¡Vamos! ¡Y la tarde está linda! ¡San Martín de la Escuela de Fiesta! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Esta vertista que está chalino! ¡Y me ve el alma, che! ¡Y dices! ¡Así, así, así! ¡Opa! ¡Y esa linda la directora, señor! ¡Otra vertista que está chalino! ¡Vamos! ¡Sébale! ¡Ay, que gastar la suena el alpargato! ¡Opa! ¡Total mañana, lunes! ¡Ay! 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 ¡Y esto continúa, 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 continúa! ¡Paradijo, Ariel!